Tratados y directivas que legitiman al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tumbar la ley de la amnistía y a Sánchez. Vamos a ir más allá del titular, amigos. Aprobada la ley de amnistía, todas las miradas están puestas ahora en Europa. El espíritu vendría a contravenir los principios del Tratado de la Unión Europea firmado, les recuerdo, en 1992, pero también numerosas directivas, especialmente aquellas relacionadas con la malversación y el terrorismo. El mencionado Tratado advierte, además, en su artículo 19, de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantizará el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados y que los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Es precisamente, señores y señoras, dicho artículo, el que permitirá que todos aquellos jueces que lo estimen oportuno puedan presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, algo por lo que ya se han inclinado los fiscales del 1 de octubre. El artículo 2 del Tratado recoge la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 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 estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes en los Estados miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia a la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, en fin. Pero es que nada de eso falta en nuestra Constitución. Y el Partido Popular, esto es una historia de traición y de cobardía. La traición la pone el Partido Socialista. El delito y los crímenes, ETA y H. Bilbo, y Pus de Montt y Esquerra Republicana. Es increíble porque resulta que el mayor conflicto de intereses que se puede dar, que es que unos partidos políticos que han dado un golpe de Estado tienen que votar si se autoamnistían o no. O sea, mayor conflicto de intereses no puede haber. Pero resulta que el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, que podía haber votado y haber sacado por mayoría, que no tramitaba la ley de amnistía. ¿Por qué? Por ilegítima. Porque rompe la separación de poderes. Porque va atenta claramente contra la unidad de España. Porque atenta contra absolutamente todo lo que es y dice la Constitución española. No hace nada, la cobardía absoluta, y dice, y que me lo resuelva otro tío en Europa. Vamos a ver, lo que tú no eres capaz de defender, ¿pretendes que lo defienda otro? Olvídalo. El otro le interesa bastante menos que a ti. El Partido Popular es la cobardía encarnada. Cuando ha tenido posibilidad de decir, señores, no lo tramito. ¿Por qué? Porque esto rompe completamente la igualdad entre todos los españoles. Rompe la separación de poderes. Amnistía el delito y el crimen. Y encima lo van a votar los que han cometido el crimen y el delito. No lo ha hecho. Y dice, eso sí, se pone estupendo, se enerva y iremos a Europa. Pero si no has sido capaz de defenderlo en tu casa. El Partido Popular es verdaderamente miserable. Y lo siento mucho decirlo. Es miserable, por cobardía. Unos son traidores, el Partido Socialista. Otros delincuentes y criminales. ETA y H. Bildu, Esquerra Republicana y Junts. Pero el Partido Popular es la cobardía bien vestida, muy educada. Pero la educación es pensando en los demás. Y estos no son educados. Voy a completar lo que está diciendo Juan de Dios con la metáfora esta del poli bueno y poli malo. Yo creo que mucha gente conoce esa táctica manipuladora que es el policía. Muy habitual además. Cuando hay un preso que es el duro y luego llega el bueno, blandito y tal, para convencerle. Mira, si es que este es el tal, pero tú lo que tienes... Pues esos son los papeles que están ejerciendo el PSOE y el PP. El PSOE es el poli malo, en este caso, el que hace las cosas malas. Y el PP es el que tranquiliza a la opinión pública. Y dice, doctor, tranquilos que esto está bajo control cuando la realidad es que no lo está. No, porque consolida lo que los otros han hecho. Exactamente, claro. El Partido Popular consolida absolutamente todas las tradiciones que ha ido cometiendo el PSOE. Mira, el ejemplo más claro lo tienes en esto. Llevas a trámite la ley en el Senado porque te da la gana, porque podías no haberla llevado nunca. Tiene un mandato constitucional que es el de la renovación de los jueces, ¿no? ¿Por qué no lleva al pleno eso? Porque no le da la gana. Porque no le interesa. Porque no quiere cambiar los jueces que hay. Porque son los que a él le interesan. No, no. Es que es exactamente lo mismo. Lo que has dicho es cierto. Podría haber bloqueado la tramitación de la ley en el Senado el tiempo que le hubiera dado la gana. ¿Qué pasa? ¿Que va a ir allí la Guardia Civil a obligarle al presidente del Congreso a convocar ese pleno? No, señor. Podría haberse tirado años. Como están haciendo, con lo mismo, con lo que le manda la Constitución, que es convocar el pleno para renovar los jueces que el Senado le corresponda. No sé, los que sean cuatro o cinco. El Partido Socialista en el Senado ha votado en contra. No, no, no. Que no hablo del Partido Socialista. Joder. Que estoy hablando del Partido Popular. Podían haber bloqueado la ley de amnistía en el Senado y no lo han hecho. Sin embargo, están bloqueando el pleno para elegir a los jueces. Pero vamos, yo veo clarísimo que lo bloqueen. Yo lo veo clarísimo, Juan Carlos. En estos momentos. Es que tú sabes lo que pasa. La diferencia es que tú crees que una norma, si está escrita, hay que seguirla. Aunque me lleve al suicidio. Y yo lo que digo es no. Si una norma veo que alguien la va a utilizar, no para suicidarse él, sino para asesinarme a mí, digo, señores, no sigo con esta norma. Porque esa norma es como Hitler. Es decir, la mayoría. Hay que asesinar a los judíos. No tienen derechos políticos. ¿Por qué? Pues es la mayoría. Es la ley. He hecho una ley en la que los judíos no tienen derechos políticos. No tienen derecho a la propiedad privada. Es la ley. Hay que seguirla. Hay que seguirla educadamente, diría Borja Semper, del Partido Popular. Hay que seguirla educadamente. La ley en la que le quitan los... ¿Por qué? Porque es de la mayoría de los nazis. Oiga, pues no. La ley tiene que ser legítima. Y si veo que alguien va a utilizar la ley de forma torticera para acabar con la unidad de España, para acabar con la igualdad de los españoles, para romper la separación de poderes, tengo obligación moral de hacer todo lo posible para que eso no continúe. Eso es lo que hay que hacer. Y el Partido Popular es cobarde. Y en esa cobardía llega la traición.